Música Bienvenidos a Mesa Análisis Política de Actualidad, está con ustedes Alberto Franco como siempre. Hoy nos acompaña en nuestro estudio la abogada Cristina Reyes, asambleísta nacional por la Alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Con ella vamos a analizar temas coyunturales del acontecer nacional, como el funcionamiento de la asamblea, los proyectos de ley que se han tratado, los juicios políticos propuestos, la consulta popular que tiene el apoyo de los asambleístas de la oposición. Cristina, bienvenida. Abogado, gracias por la entrevista, siempre un gusto venir al Alma Mater, a la Universidad Católica y saludar a toda la audiencia a nivel nacional. Gracias por acompañarnos nuevamente, pero antes de iniciar nuestro diálogo vamos a revisar un reportaje realizado en nuestro departamento de producción, en el que se resume el trabajo que se ha desarrollado en el interior de la asamblea nacional. Perfecto. Adelante. Desde su posesión, la asamblea nacional tuvo que tomar nuevos retos, que vayan en sintonía de un gobierno de diálogos y aperturas, pero así también se enfrentó a cambios de estructuras políticas que involucraron juicios por escándalos de corrupción. Para junio de este año, 55 asambleístas solicitaron juicio político en contra de Jorge Glass. La propuesta de llamar a Glass nació luego de que Alianza País bloqueara dos iniciativas para convocar al segundo mandatario al pleno. Sin embargo, el propio vicepresidente solicitó ser recibido para explicar su trabajo frente a los sectores estratégicos. Su exposición se dio el miércoles 21 de junio frente a la Comisión de Fiscalización. Señores asambleístas, les pido, como ciudadanos, vamos a la ley de los 40 años. 40 años para adelante, pero 40 años para atrás, compañeros y compañeras. No es Glass, no es Glass el que vive en una cazotota. Desde ese entonces, dentro de la Casa Legislativa, ya no se reconoce cuál es la oposición y cuál el oficialismo. Hasta ahora no se ha podido comprobar ninguna de las acusaciones presentadas en contra del segundo mandatario, que se encuentra recluido y sin funciones. Pero no solo casos de corrupción envolvieron al país. Como bomba de tiempo, como balde de agua fría, cientos de casos de abuso sexual infantil salieron a la luz. Testimonios escalofriantes que se remontaban desde el 2014 hicieron que 49 firmas de un segmento de asambleístas a finales de octubre de este año pidieran iniciar un juicio político en contra del exministro de Educación y actual asambleísta, Augusto Espinosa, por omisión en los casos de abuso sexual durante su administración. Sin embargo, el pedido quedó en intención, puesto que para mediados de noviembre, el CAL decidió archivar el pedido. Otro controversial tema involucra el secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, quien en una grabación publicada el 29 de noviembre, revelaba supuesta pérdida en elecciones presidenciales realizadas a inicio de este año. Mangas reaccionó ante la filtración de supuestas confesiones, afirmando que han sido sacadas de contexto y no corresponden a la posición del presidente de la República, Lenín Moreno. El caso iba a ser tratado dentro de la Asamblea Nacional, pero una facción de magistrados de Alianza País abandonaron el cuórum y la sesión legislativa no logró efectuarse. Pero no solo escándalos le ha tocado vivir a la actual Asamblea, también temas polémicos como la aprobación de la Ley de Reactivación Económica, que en su parte medular según el sector productivo, no garantiza el fortalecimiento de la dolarización, debilita la institucionalidad y reduce los incentivos a la inversión. Con todo eso, solo se espera el veto del Ejecutivo. Nuevamente, Cristina, gracias por acompañarnos. Empezamos por lo último que acabamos de ver. El proyecto de Ley de Reactivación Económica que envió el señor presidente Lenín Moreno a la Asamblea ha sufrido una serie de transformaciones profundas. Profundas. Personalmente, ¿tú cómo ves esa ley? ¿Ves positiva? ¿Ves positivo el cambio que se ha realizado? ¿O era mejor en la forma en la que lo remitió el presidente Moreno? Bueno, primero decir que el proyecto ha recibido severas críticas, dado que desde su nombre, que incita supuestamente a la recuperación, a la reactivación económica del país, su contenido desdice mucho de esa intención. Y empecemos porque el modelo económico que ha mantenido el presidente Moreno es bastante similar a ese modelo que desbarató las finanzas públicas, que aumentó el aparataje del Estado, que evitó el ahorro y que mantiene cifras rojas al gobierno actual, no se diga de la deuda voraz que se adquirió. El modelo del presidente Moreno no difiere de él. Continúa ese mismo esquema, primero, de recaudación tributaria, metiéndole la mano a los sectores productivos, tratando de, con eso, cubrir el déficit fiscal. En segundo lugar, adquiriendo nueva deuda, en condiciones que aún no conocemos, 6 mil millones de dólares colocados en el mercado internacional, deuda para seguir pagando, deuda y para seguir pagando ese modelo voraz del correísmo. Y luego, no se notan realmente, y eso el proyecto lo refleja en una medida muy pequeñita, incentivos fuertes para reactivar a los sectores productivos, comerciales, empresariales de este país, que es donde se genera empleo productivo. Ya el proyecto en sí era malo, como fue enviado. Recordemos que se proponían barbaridades como grabar el décimo tercer sueldo de los trabajadores, impuesto al retiro de los depósitos, de quienes tienen sus depósitos en cuentas bancarias. Recordemos también que se discriminaba y se grababa también la posibilidad de deducir, según las cargas familiares, del impuesto a la renta. Y hay algunos beneficios pequeños, como exenciones al impuesto a la renta a las microempresas que empiezan sus actividades. Entonces, por allí, tratar de solucionar algo de los problemas de los deudores de buena fe, que todavía tienen problemas. Pero más nada, no se diga de que se aumenten tres puntos porcentuales del impuesto a la renta, y que nos perjudica que en los cambios que ha hecho este Frankenstein, que hizo la Asamblea Nacional, del proyecto inicial al proyecto que está por enviarnos ya para el veto, el Ejecutivo, y que esperemos que lo vete, es este tema del manejo del dinero electrónico como mecanismo de pago por el Banco Central, cuando no hay confianza en el Banco Central, que prácticamente ha dilapidado nuestras reservas, con la compra de bonos del Estado, que realmente nos ponen en duda y en peligro, el tema de que ahí están las reservas de nuestros depósitos y también de los dineros de los municipios, prefecturas, etc. Entonces, realmente el proyecto y el modelo económico, si no cambia, pues difícilmente este país va a poder reactivar su economía. El nivel de, la cantidad de asambleístas con el que cuenta la oposición, la oposición, podríamos decir, la oposición sector derecha o sector neutral, no le da como para tener la oportunidad de oponerse realmente a este tipo de leyes, ni siquiera haciendo pacto con uno de los sectores de Alianza País. Bueno, debo decir que nosotros hemos hecho lo correcto para mejorar este proyecto que fue malo a todas luces, para eliminar todas estas barbaridades que he mencionado, que fueron eliminadas del proyecto. Pero está claro que luego no nos dan los votos para hacer ya cambios sustanciales. Nosotros votamos en contra de este proyecto por las cosas que he enunciado. Luego, para el veto del presidente, que vendrá a la Asamblea Nacional, ya pasa lo contrario. Ya Alianza País, veamos cómo viene, ¿verdad? Pero no tendría los votos para poder ratificarse en el texto que enviaron. Entonces, allí, o podría entrar por el Ministerio de la Ley, o vamos a analizar primero qué envíe el presidente. Ojalá que actúe con responsabilidad, que escuche los pedidos de diferentes sectores, y que esto también, esto peligroso que digo, el manejo del dinero a través del Banco Central, cuidado, los analistas advierten, vaya a ser un pretexto para la emisión de moneda inorgánica, de esta ficción de dólares que podría ser sin un respaldo, en billete, en dólar, en el Banco Central. Por eso es que el tema de que sea manejado por la banca privada como un mecanismo más de pago, pero con el respaldo correspondiente y los controles correspondientes, no alertaba y no, digamos, generaba estos miedos que genera tal cual está el proyecto. Hablando un poco de política, para luego retornar al tema leyes, se ha pensado, o muchas veces la gente ha criticado, ¿por qué no se vuelve monolítica la unión entre los partidos de oposición real a lo que es el planteamiento de Alianza País en sus dos acciones? Bueno, ese análisis, digamos, debería ser trasladado a las acciones que hemos ejercido desde en estos seis, siete meses ya casi de legislatura. Y yo diría que aunque no hubo una oposición sólida que electoralmente se presentó como una opción, sí hemos tenido acciones coordinadas en la lucha contra la corrupción. Recordemos que los juicios políticos que se presentaron al expresidente Glass vinieron con la veña, las firmas y el impulso de toda la oposición prácticamente. Ahora que no lleguen a feliz término por la inoperancia, por los intereses, por los rabos de paja que tienen estas facciones del oficialismo, que algunos hablan del bando correísta, del bando morenista, yo hablo también del bando de los oportunistas, que tienen unas pugnas internas allí por temas partidistas, pero cuando se trata de combatir la corrupción, se unen como un puño para solaparlas. Yo diría que desde la oposición sí hemos actuado coordinadamente en estos temas. Ocurre que no nos dan los votos. Y no nos dan los votos porque esa composición democrática, bueno, que tiene una trampa perversa en el tema de asignación de escaños, pero finalmente fue decidida por los ecuatorianos en una elección. Los desafíos son grandes, sin duda, de que el país no puede continuar como una veleta. Nosotros estamos actuando responsablemente, diciendo lo que hay que hacer, denunciando, pero el pueblo tiene que entender también que las críticas tienen que ir hacia estos grupos que están empantanando los procesos de fiscalización y finalmente también las leyes que podrían sacar adelante al país. ¿Tú consideras que el proyecto político planteado inicialmente por el presidente Correa a la altura del año 2007 continúa incluso ahora con Enin o tiene variables? Hay variables. Yo no puedo desconocer, digamos, y no deberíamos agradecerlo, que un presidente mantenga las formalidades, que no insulte a los ciudadanos, que no malverse los recursos públicos a través de un estado de propaganda como lo implementó el expresidente Correa, no debería ser algo que nos cause sorpresa, ni admiración, ni nada por el estilo. Pero bueno, hay que resaltarlo, porque sí vivimos un estado autoritario, un estado de propaganda, un estado que impulsó un modelo estatista, centralista, voraz en cuanto al tema recaudatorio, despilfarrador, porque no se entiende como un país que manejó 300 mil millones de dólares o más, se habla de 330 mil millones de dólares, hoy la economía está en soletas, con mega obras, con mega sobreprecios, con mega coimas, pasando el sombrero para ver quién nos puede dar un préstamo internacional para cubrir el déficit, y con graves problemas sociales, de seguridad social, de pagos, de deudas, etc. El presidente Moreno, nuestras críticas van no a su estilo de gobernar, que sin duda es diferente, pero todavía hay algunos personajes escabrosos que le rodean, todavía hay algunas pugnas internas de su país, de su partido político, país, que nos generan dudas de quién mismo está, con una nueva forma de hacer gobierno y política, y finalmente también considero que el modelo económico, si es absolutamente, no nos da unas luces de que hay un cambio, no vemos realmente incentivos a los sectores productivos, no vemos la generación, incentivos para generación de empleo, y no vemos que cambie esa política económica, de meterle la mano al bolsillo, y por otro lado de buscar endeudamiento para cubrir el déficit. Ah, y el aparataje público, no vemos tan bien que haya una racionalización de las estructuras del Estado. El diálogo del presidente Moreno ha conseguido básicamente calmar las aguas políticas, pero ya se están levantando voces indicando que no se ha cumplido con las cuestiones del diálogo. ¿Tú qué piensas? Bueno, ocurre que, a ver, plantear el diálogo como un mecanismo civilizado para escucharnos entre, no se diga, entre hermanos ecuatorianos como lo somos, y luego entre pensamientos diversos, o entre posiciones ideológicas o políticas diversas, siempre va a ser un mecanismo correcto, adecuado, plausible, de parte de toda la sociedad. Luego, no se diga de un periodo de 10 años de autoritarismo, imposición y persecución, sobre todo de la gente humilde de nuestro país. Sin embargo, yo he dicho que el diálogo debe tener frutos, y debe tener resultados, porque si no queda en una hermosa palabrería, en unos hermosos discursos, y no llega a resultados claros. Y allí sí hay muchas críticas en cuanto a lo que se dijo y a lo que se hizo en la parte económica, en cuanto al modelo económico y a las medidas aplicadas ya en tema tributario, y casi nulo incentivo para reactivar la economía. Ha habido quizá frutos en cuanto al hecho de que el clamor ciudadano fue recogido por el presidente en una consulta popular. En eso yo diría que sí, el diálogo dio resultados. Dio un resultado. Porque en esta lucha que la sociedad ha iniciado, que sin cuartel, y será hasta el final, de luchar contra la corrupción, de un país con rendición de cuentas, con acceso a la información, y donde se castiguen a quienes han malversado, y quienes han defraudado a la administración pública, bueno, las preguntas recogen esto, en cuanto a la lucha contra la corrupción. Las preguntas recogen también el tema de liberar a las autoridades de control de este secuestro institucional al que fueron sometidas, producto de 10 años de correísmo. Y no se diga otros temas que abordan la minería ilegal, temas ambientales, imprescriptibilidad de delitos sexuales a quienes abusen de nuestros niños, y algo muy importante también, la alternabilidad en los cargos, de elección popular, para echar abajo la reelección indefinida. En ese punto de la consulta, sí considero que el presidente recogió los criterios de la ciudadanía. En el modelo económico, no. Ya luego analizamos profundamente el tema de la consulta. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos en breve con la asambleísta Cristina Reyes. Gracias. 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos junto a Cristina Reyes, asambleísta nacional por la Alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Cristina, antes de seguir con la entrevista, nuestro departamento de opinión y noticias tiene preparado otro reportaje que posteriormente vamos a analizar sobre los contenidos de los incisos polémicos que entraron en la ley que previene y radica la violencia contra la mujer. Veamos. En Ecuador, 6 de cada 10 denuncias de violación son en niñas menores de 14 años. El 90% de los casos sucede en las familias. Según informes del Instituto de Estadísticas y Censo, desde el 2014 se han registrado 244 casos. El 25 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó la ley que radica y previene la violencia contra la mujer. La normativa planteaba un sistema de protección integral a las mujeres que prevenga y las atienda en todos los ámbitos, como el doméstico, educativo, laboral, deportivo, estatal, mediático y comunitario. Sin embargo, minutos antes de su aprobación, se incorporaron dos artículos relacionados con el aborto, como el artículo 45 de la Constitución de la República y el 149 del Código Orgánico Integral Penal. El primero sostiene que el Estado reconocerá y garantizará la vida desde la concepción. El segundo hace referencia a las sanciones o penas privativas de libertad por casos en los que una mujer practique un aborto. Esto provocó que una coalición en defensa de los derechos de la mujer se sientan insatisfecha y pidan el veto parcial al Ejecutivo, por lo que dos días después se presentó una moción de reconsideración del texto analizado. Pero ahora la inconformidad venía de las organizaciones provida. ¿Con qué ley se sienten representadas? ¿Con una ley que es confusa, en la que el Estado se vuelve alcahuete del aborto? ¿O una en la que se representa el sentir de los valores de las familias? ¿Esta ley de violencia contra la mujer, que podía haber sido un logro importante, estos 81 asambleístas, plenamente identificados, los han manchado de sangre? Así se debata un tema tan polémico como es el del aborto, donde el Estado no sabe sinclinarse por la progresividad de derechos o respetar el orden constitucional del Ecuador. Yo sé que es un tema muy polémico, Cristina, y más aún si tú eres mujer. La línea de tu partido también ha mantenido una identificación clara con cierto tema de protección a la vida. Pero, ¿tú crees que es justo que una mujer, por tomar una decisión sobre su cuerpo, sobre su vida, pueda ser penalizada? A ver, primero lamento que un tema tan importante, con una trascendencia social, como lo es la violencia contra las mujeres, de lo que es una pandemia y una cosa abominable que ocurre en nuestra sociedad, se haya tergiversado a raíz, producto del poco tiempo en el que se debatió el texto. Y luego de posiciones que se radicalizan de una manera que a lo mejor no aborda realmente la temática fundamental de esta ley, que insisto, fue hecha y construida conjuntamente con grupos de mujeres para erradicar la violencia a las mujeres. A ver, yo siempre he demostrado mi postura de defensa a la vida. La vida es un derecho que hay que defender. Nuestra Constitución habla desde la concepción hasta el último día. Sin embargo, el Código Penal establece causales de excepcionalidad en la que no se criminaliza a la mujer. Y está el tema del aborto terapéutico cuando se corre peligro la vida de la madre. Y luego también habla de caso de violación a una mujer con discapacidad mental. Ahora, de que el debate se hable mucho más, efectivamente, justamente por estos hechos de violencia y de violación a nuestras mujeres, a veces en el entorno familiar, a veces en los entornos más cercanos, donde el Estado tiene que ir hacia allí a proteger y a evitar que haya estas situaciones de violencia, hacia que el debate se abra, que no se criminalice a una mujer en el caso de que decida interrumpir su embarazo por el hecho de una violación, yo considero que ese es un debate que tiene que abrirse con seriedad. Pero tenemos que despojarnos, y esto lo digo con honestidad, de posturas religiosas o de posturas extremistas. Aquí hay, sin duda, un bien superior que es la vida, pero también la integridad de nuestras mujeres, el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, también el acompañamiento que tiene que ser el Estado en el caso de una mujer que es embarazada, en todas las circunstancias, no se diga si decide llevar adelante un embarazo y ha sido producto de un entorno de violencia. Entonces, bueno, los discursos están bien, que insisto, creo que se introdujeron en un ambiente en el que se distorsionó lo fundamental, que es erradicar la violencia contra las mujeres, violencia sexual, física, psicológica y los mecanismos de protección que estamos insistiendo que el gobierno ponga el financiamiento correspondiente para generar todos estos mecanismos de prevención de la violencia, de protección a las mujeres y de reparación, por supuesto, a las mujeres que sean víctimas de violencia por sus parejas, por su entorno familiar, etc. Además debo decir que yo dentro del debate, aunque no participé luego de la votación final, no pude estar, aporté con un capítulo que fue elaborado por Plan Internacional en el sentido de que la educación es el arma fundamental para evitar la violencia. Coincidimos totalmente. Y también, obviamente, una educación sexual que muestre que dé toda la información y la apertura a nuestros jóvenes para que ellos sepan de cuáles son las consecuencias si ellos, las consecuencias de sus actos, mejor dicho, si ellos inician su vida sexual a temprana edad. Y para eso debemos dejar, como digo, de temas religiosos. Hay que actuar en base a lo que ocurre. Y con eso no es que estamos promoviendo que se inician sexualmente, pero sí que sepan de cuáles son las alarmas y las consecuencias de sus actos, que entre esos podría ser un embarazo no deseado. Y no por eso justificaría, en mi caso, si es que no es en un entorno de violencia, el hecho de interrumpir. Pero por eso es la educación. Y lo que estamos hablando en este capítulo que se impulsó es ese derecho a que nuestras niñas, sobre todo, tengan unos mecanismos especiales de protección, de prevención, de educación, en todos estos temas que estoy manifestando. Hace algún tiempo algún presidente decidió repartir preservativos libremente y fue muy criticado por aquello. Pero no se tomó en cuenta un problema sumamente grave, que no sé si lo aborda la ley, el embarazo juvenil como forma de violencia contra la mujer. El Ecuador tiene uno de los índices más altos de embarazo juvenil. Y eso creo, efectivamente, es que no han funcionado políticas públicas en temas de educación sexual. Porque, como digo, aquí no se trata de promover el inicio de la actividad sexual de nuestros jóvenes. Yo creo que toda la vida tiene su época, pero seamos honestos, los jóvenes están influenciados por muchos temas y en los cuales no se trata solo de repartir preservativos, sino de una correcta, responsable política de educación sexual en la que nuestros jóvenes conozcan todo, tengan toda la información, sin tabúes, con responsabilidad. Por supuesto que todo a la etapa correspondiente, porque también, y me criticaron por decir la verdad, se circulaban unos textos que realmente no eran parte del sistema de educación pública que yo critico cuando hay falencias, como el tema de los abusos sexuales, que eso ya es otra cosa, de que a los jóvenes, que a los niños en temprana edad se les iba a estimular o se les iba a hablar de cosas que no están, todo es progresivo en la vida, todo tiene que tener etapas, para eso hay psicólogas, para eso hay personas especializadas, pero lo que hablamos ya de nuestros adolescentes, en una sociedad que lastimosamente está hasta sexualizada, hay influencias sexuales por todos lados, ¿verdad? que tengan ellos toda la información, toda la información sobre su cuerpo, sobre educación sexual, sobre si es que llegaran a iniciarse sexualmente, cuáles son las alternativas, por supuesto que también una alternativa y muy importante que yo no la desmerezco es esperar a tener una edad más madura para poder asumir lo que es el inicio de la vida sexual y también las consecuencias que pueden derivar de ella. Eso dentro de un plano educativo. Pero esto del plano educativo, como digo, despojándonos de cuestiones religiosas, yo hablo del sistema de educación pública, quizá también los padres que decidan enviar a sus hijos a un colegio religioso, será otro la aborda, pero yo creo que el abordar responsablemente esto, más allá de temas religiosos, es importante, porque las cifras nos indican que hay una alta tasa de embarazos juveniles. Exactamente. Dentro de la ley de amparo a la mujer o eliminación, erradicación de la violencia, ¿cuál consideras tú que fue el punto medular aparte de este tema del aborto? Bueno, es que el tema del aborto surge, es más, se pusieron estos dos artículos que están ya en la Constitución y en la ley, respecto, pues nos gusta o no nos gusta, está así en la Constitución y las excepciones en el Código Integral Penal. A ver, otro debate, claro que podríamos fomentarlo dentro del respeto y, como digo, con posiciones respetuosas y aterrizadas a nuestra realidad. Sin embargo, esto surge por, entiendo el tema de que si llegara una mujer con un aborto en curso, donde corre su vida peligro, un médico debiera atenderla. Y se reformó el artículo en función de, quizá evitando estas polémicas, en decir que, pues bien, siempre que una mujer llegue en una situación que su vida corre riesgo, por lógica, un médico va a intentar salvar la vida de esa mujer. Lógico. Y bueno, y a lo que a una mujer le lleve a esta circunstancia, sin duda, puede variar, es un tema de conciencia y puede variar dependiendo, a veces somos muy, muy, estamos muy listos para juzgar, pero hay circunstancias a veces que pueden derivar de desesperación, violencia, abandono. Yo jamás voy a justificar la irresponsabilidad sexual y que ese sea el motivo para llevar adelante la interrupción de un embarazo. Pero hay otras cuestiones que creo que la sociedad, insisto, sin cruchupismos, sin dogmatismos religiosos, tiene que abordarlas como un tema de salud pública, porque al final del día a mí sí se me encoge el corazón pensando también en que, por supuesto, yo pienso en una vida que está por nacer, pero también, ¿qué podría llevar a una mujer a estos temas? Que a veces uno los puede, con un juzgamiento, pues, y una superioridad moral, juzgarlos sin conocer realmente qué está pasando. Insisto, no la irresponsabilidad sexual, pero, por Dios, hay que abordar también en que hay situaciones de violencia en nuestras mujeres donde se contraponen dos derechos, diría yo. El derecho de la vida que está por nacer y luego también el derecho a la dignidad, a la libertad, si es el caso de una mujer que ha sido violentada sexualmente. Hay alternativas, por supuesto, como la adopción y demás, pero, ¿quién se pone en el zapato de esa mujer? Por eso también apunto hacia que el Estado, y esto es importante, a propósito que me hablas de la ley, de generar mecanismos de prevención, de protección para erradicar la violencia. Esto, sin duda, va por la educación, me preocupan los entornos, incluso a veces rurales, en donde, con el consentimiento de toda la familia, prácticamente a veces una menor de edad, adopta roles para los que no está preparada, incluso el matrimonio, bueno, el matrimonio está prohibido, pero la convivencia, y estamos diciendo que si una niña tiene relaciones sexuales y es menor de 14 años, eso es una violación, por más que el consentimiento de quien sea. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Pero antes recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV, y en Twitter digite UCSG subidón TV. Volvemos inmediatamente. Nuestra página de Facebook es UCSG TV, y en Twitter digite UCSG TV, y en Twitter digite UCSG TV, y en Twitter digite UCSG TV. Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad, para continuar revisando el panorama político del Ecuador. Tal como es nuestra costumbre a continuación, en mesa de análisis escucharemos preguntas que realizan y preparan los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para nuestra invitada. Veamos las preguntas. ¿En qué aspectos cambió la Asamblea Nacional desde la salida del expresidente Rafael Correa? Bueno, si la joven nos hace esta pregunta está claro, porque sabe que la Asamblea Nacional, que es una función independiente de las demás funciones, tuvo una subordinación en el periodo anterior al expresidente Correa. A sus órdenes, a sus caprichos, a sus imposiciones. Afortunadamente, vivimos un momento distinto, pero en el que todavía hay empantanamientos y sombras sobre la labor de la Asamblea Nacional. Ya no puedo decir que hay un presidente, como en el caso de Correa, en el periodo pasado, que imponía todo y que no generaba ni siquiera la posibilidad de debatir, de presentar proyectos y demás. Todo lo bueno se archivaba y solamente puedo hablar de las enmiendas constitucionales, de la ley que perjudicó a trabajadores y a la seguridad social. Podría hablar de la ley de plusvalía, que hoy va a ser sometida a consulta popular para su derogatoria, y una serie de leyes que fueron impuestas por el expresidente Correa. Yo con esto no menosprecio la calidad de colegilador que tiene el presidente dentro del proceso de construcción de las leyes, pero de allí a esa imposición, afortunadamente el escenario es otro. Yo hablaría ahora que ya no tenemos a un presidente que... y bueno, también las fuerzas políticas se redistribuyeron. Aunque tengan mayoría, su partido político fragmentado, nosotros tenemos también una fuerza de oposición y una voz mucho más potente. Sin embargo, no es suficiente para salir de ese empantanamiento del tema de fiscalización, de los juicios políticos que han sido archivados o duermen en el sueño eterno, o de impulsar proyectos de ley en este momento que le importen a la gente, más allá de la agenda legislativa o de la agenda política del partido de gobierno. Las cosas han cambiado, pero falta mucho todavía. Yo diría para que podamos decir que tenemos una Asamblea Nacional empoderada, independiente, que realiza su trabajo de fiscalización y su trabajo de construcción de leyes para los ciudadanos. Tenemos otra pregunta. Si le proponen eliminar una pregunta de la consulta, ¿cuál sería? Yo no eliminaría ninguna pregunta. Yo más bien hubiera aumentado una pregunta. Yo hubiera puesto la ley de comunicación, que ha sido un instrumento de persecución a los medios independientes de este país, a través de esta Supercom, esta Superintendencia de Comunicación, liderada por este señor Ochoa, que ha sido un personaje nefasto de persecución, de chantaje, de imposición. Hubiera eliminado yo la ley de comunicación. Y quizá también, no he eliminado las preguntas. Yo voy a votar sí a las siete preguntas. Pero yo hubiera sido más radical en la pregunta tres, con respecto, mejor dicho, en la pregunta con respecto al cese de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Yo hubiera eliminado, hubiera propuesto en la pregunta la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y hubiera propuesto un nuevo mecanismo para la selección de las autoridades de control. Pero no las eliminaría, yo más bien le hubiera aumentado la pregunta de la ley de comunicación. Continuemos. ¿Considera que el proyecto de reactivación económica tiene un sello correísta? ¿Y por qué? Sí, empezamos porque el equipo económico que fraguó ese proyecto pésimo eran los mismos economistas que llevaron al país a estar en cifras rojas y en soletas en la parte económica. Algunos ya han salido, otros el presidente los mantiene, y ha habido muchas críticas de cómo el mismo equipo que ocasionó el problema va a presentar un proyecto que no iba a solucionar el problema, sino a ahondarlo. Y además también que el contenido es igual al modelo económico de Correa. Un sistema recaudatorio, un sistema impositivo, pocos incentivos y poca fe en que la empresa privada sea el motor de desarrollo del país, como considero que así debe ser, conjuntamente con buenas políticas de parte del sector público. Pese a la gran intervención que ha tenido o participación que tiene la empresa privada en muchos actos de corrupción, ¿tú piensas de que sigue siendo el principal motor de desarrollo? Es que, a ver, la corrupción es un mal que está enquistado efectivamente en el sector público y en el sector privado, y para eso están nuestras leyes, para generar controles, las autoridades de control, y también para sancionar estos casos de darse, que no pueden ser justificados de ninguna manera. Ni la voracidad, ni la ambición, aquí hay leyes que hay que cumplir, y los empresarios tienen que... Pero a lo que yo me refiero como motor de desarrollo, es que el sector privado es el que genera empleo, el sector privado es el que genera producción, el sector privado, a su vez, con este círculo virtuoso, si se diera de empleo, producción, genera rentabilidad, con impuestos sensatos, recaudación, y a su vez eso es reinvertido, por supuesto en obras y servicios, sobre todo para las clases populares más desfavorecidas. Sin embargo, lastimosamente, la visión de este gobierno ha sido siempre impulsar todo desde lo público, generar carga impositiva, pocos incentivos, y golpear al sector privado. Es como acabar, y el sector privado genera bienestar, no lo podemos desconocer, no hay nada que dé más dignidad, y no hay política social más clara e impactante que la generación de empleo, que el darle empleo a una persona que pueda ganarse la vida por sí misma, llevar el pan a su hogar, y pues brindar bienestar a su familia. Lastimosamente, en eso el Estado, el gobierno de Rafael Correa ha fallado, beneficiando a ciertos grupos a lo mejor, que estuvieron en su momento los contratistas de esas grandes obras con megacoimas y megasobornos, que también involucran a esas empresas, básicamente, en temas de corrupción, pero por otro lado, a los agricultores, a los sectores comerciales, sectores industriales, seriamente golpeados con la inmensa carga tributaria y con políticas económicas equivocadas. Otra pregunta. Quisiera saber si está preparado el Ecuador para tener una ley a favor del aborto. Es que no hay una ley a favor del aborto. Insisto, nuestra Constitución es clara en ponderar el derecho a la vida. Desde la concepción, dice así, ocurre que con la debida, y como lo he dicho, con la debida responsabilidad, con la debida serenidad, debemos, sí, a lo mejor abrir un debate que fue, creo que en su momento interrumpido por el propio presidente Correa, sobre las excepcionalidades de la ley al tema de la interrupción del aborto y que no sea criminalizada la conducta de una mujer. Porque, insisto, hay casos y casos y que no podemos entrar en un afán de juzgamiento. Hay casos que puede haber a lo mejor irresponsabilidad sexual y considerar el aborto como una salida sin pensar, por supuesto, en el derecho a la vida que está por nacer, pero hay casos también en los que hay violencia, hay sufrimiento, hay temas que no podemos entrar a juzgarlos, sino más bien a debatirlos con respeto. Es lo que yo propongo dentro de las posiciones que se van y yo como legisladora, yo también tengo que despojarme incluso de cuestiones, aunque yo tengo mi fe y tengo mis creencias, pero hay que actuar con la debida responsabilidad en estos casos. Pensando en el grupo. Pensando en la sociedad en general, pensando en que hay que garantizar derechos, pero también la ley tiene que prever algunas situaciones como las han prevenido. Excepcionales. Excepcionales. A un derecho que es el principal, el derecho a la vida, pero insisto, con la debida responsabilidad y argumentando nuestras posturas, pero con serenidad y no con lastimosamente la violencia que a veces se genera. En un tema que sí, considero que es polémico, pero que amerita que tengamos seriedad. Que debe ser tratado muy seriamente y con mucha responsabilidad. Así es. Otra pregunta. Quisiera saber cómo depurar el sistema de educación pública. Bueno, no sé si esta joven se refiere básicamente a lo que ha ocurrido en los últimos años y diría en el transcurso de estos meses, desde esto abominable que se ha destapado, de cerca de 880 casos de abusos sexuales a nuestros niños dentro del sistema de educación pública y además de, pues también en el sistema de educación privada. Yo diría, primero hay que declarar en emergencia el sistema para determinar si hay más de estos abusadores allí inmersos en el sistema de educación. Luego depurar también en quiénes son los maestros de nuestros niños. Cómo es posible que estén en esos cargos directivos y también en cargos como profesores, personas que no están calificadas ni guardan el perfil. Y luego también creo que parte de cómo depurar el sistema es un sistema integral de protección, prevención y de reparación a las víctimas, a los niños y a las familias que han sido inmersas en esta problemática, como he dicho, abominable, atroz, que ha conmocionado al país entero. Bueno, el sistema universitario y el sistema educativo a lo largo de los 10 años anteriores fue impulsado para crear elementos aportantes a la meritocracia. ¿Tú piensas de que el sistema educativo debería seguir por el mismo lado? ¿Hay que cambiarlo? El sistema educativo universitario básicamente. Bueno, en el tema de las reformas que se hizo la ley de educación superior, un poco ya a resumidas cuentas de los resultados, se dio a entender que hay una hiperregulación que por parte del Estado lo que intentó es interferir en la autonomía universitaria, en las decisiones que tome la universidad, en sus programas académicos y su aprobación. Incluso se trató de ir hacia un esquema de capacitación de sus profesores, sin embargo, con tiempos muy limitados para poder llegar a conseguir las maestrías, los PhDs, etc. Me parece también que los sistemas de acreditación y los sistemas de evaluación de pronto no son con las personas más idóneas para lo mismo y generó también un sistema medio discriminatorio y unos requisitos de evaluación muy subjetivos porque las realidades universitarias son diferentes, depende del espíritu de esa universidad, por supuesto de la infraestructura, de esa universidad, de las carreras que se lleven, y a todos se les aplicó como requisitos estándares. Entonces sí, se necesitan reformas en la ley de educación superior, pero se está trabajando en ello y sí hemos hecho énfasis en que no es posible que esta reforma a la ley de educación superior y a la ley de educación intercultural con el tema de los casos de abuso sexual los lleve adelante el exministro Augusto Espinosa cuando ha sido seriamente cuestionado, comprometido y denunciado en los temas de abuso sexual y otros. No creo que tenga la calidad en este momento para liderar esas reformas liderando la Comisión de Educación, por eso hemos pedido su renuncia por lo menos de presidir la Comisión de Educación. Sobre la estructura de la Asamblea, aprovechando estos dos minutos que nos quedan en este bloque, sobre la estructura de la Asamblea, ¿tú piensas que se debe entrar a una reforma de la estructura orgánica, de la estructura administrativa de la Asamblea para que pueda dar oportunidades también a las minorías? Bien, bueno, si bien eso debería ser algo que forme parte del espíritu democrático de todos los legisladores, si tenemos que ir hacia un esquema de regulación, debería pensárselo y replanteárselo. A mí lo que me preocupa seriamente es este Consejo de Administración Legislativa que fue incorporado a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es una instancia administrativa, de despacho de los temas, de conocimiento de los proyectos de ley, de las denuncias o de los inicios de juicio político y que prácticamente ha sido una herramienta de alcahuetería, por eso yo digo que ahora es el Consejo de Alcahuetería Legislativa, para dejar en el empantanamiento a los juicios políticos, en el limbo eterno a los proyectos de ley y prácticamente allí decidir una agenda legislativa en base a la influencia o al interés de un grupo político que es el oficialismo. Eso realmente me preocupa. Imagínense también, Alberto, tengo hasta un expediente disciplinario abierto en esa instancia por haberles dicho eso, Consejo de Alcahuetería Legislativa y me refiero justamente a los dos juicios políticos archivados, al de Espinosa y al del ex, y al del vicepresidente de la República en su primer intento y luego porque tienen el sueño eterno, este nuevo segundo intento, este segundo intento de juicio político al vicepresidente. Sí, de pronto deberíamos ir a hacer unas reformas, hay que hacerlas con el debido tiempo y debate, para evitar estos abusos, sobre todo de hoy la mayoría del oficialismo. Hacemos la última pausa en mesa, análisis político de actualidad y regresamos con las conclusiones. Volvemos. Continuamos en mesa de análisis política y actualidad. Cristina, hace pocos días se dio a conocer unos audios aparentemente filtrados de alguna reunión del señor secretario de la Presidencia de la República. Este audio aparentemente contiene una serie de afirmaciones que han sido profundamente analizadas, rechazadas en unos casos, fueron aceptadas por el mismo señor Mangas, pero ¿tú qué opinas del contenido de esos audios? Grave, grave, grave y sujeto por supuesto a control político. Quizá el señor Mangas no es sujeto a un juicio político, pero sí a control político por parte de la Asamblea, por eso es que se solicitó el cambio del orden del día para pedir la comparecencia de este señor a que explique estos comprometedores audios que circulan, de los cuales él únicamente dice que se le ha sacado de contexto, pero que abordan primero, desde decirnos a los ecuatorianos que lo del diálogo nacional ha sido un tontómetro, en el que siempre se iba a hacer lo que les diera la gana y no lo que se decida producto de los consensos y recorridos por el país. Segundo lugar, aborda los temas de corrupción y prácticamente le da la razón a Fernando Villavicencio, un periodista que ha sido perseguido ferozmente por el correísmo. Y luego otros temas que abordan hasta que el servicio diplomático está al servicio del expresidente Correa. Bueno, cosas realmente serias. Y a mí me preocupa sinceramente el poder que pueda acumular estos personajes oscuros que a veces rodean al poder. Y el presidente de la república tiene que poner orden casa adentro, porque si no, ¿cómo piensa hacerlo? ¿Cómo piensa solucionar los problemas del país cuando mantiene estos personajes cabrosos, de los cuales yo realmente no conozco los méritos del señor Mangas para ocupar ese cargo? Solo sé que es extranjero, que ha sido parte del grupo político del expresidente Ortega, bastante conocido por ser autoritario y por el debilitamiento de la calidad democrática en Nicaragua y luego porque es esposo de la canciller de la república. Pero no considero que sean suficientes méritos para esas delicadas funciones y encima para que tenga el atrevimiento de decir esas cosas que comprometen seriamente la palabra del presidente. Las aparentes circunstancias en las cuales se filtra dicho audio, son en una reunión precisamente, o aparecen como que son, de una reunión que se realiza casa adentro de Alianza País. ¿Qué piensas tú de esto? Pues más allá de dónde se haya realizado o con quién haya estado reunido, lo importante, lo medular es lo que escuchamos los ecuatorianos. Y como digo, son audios seriamente comprometedores, que les dicen mucho de las intenciones que el presidente le ha propuesto al país. Entonces, yo insisto, estos personajes oscuros, no se puede ser benevolente con esta clase de personajes que sabemos poco de dónde han salido, culpan estas altísimas funciones y luego no tienen ni siquiera la responsabilidad de asumir las consecuencias y de ir a la Asamblea Nacional, porque el punto no ha sido todavía desvirtuado, de comparecer a la Asamblea Nacional para explicarle al país a qué se refiere con lo del diálogo nacional, los temas de corrupción y otros que son seriamente comprometedores. ¿Estamos viviendo una fase de espionaje político en el país? La vivimos, la vivimos con el expresidente Rafael Correa y con la CENAIN, que en su momento yo le mostré al país, no podía mostrar el contenido porque estaba dentro de la ley de seguridad nacional de unos equipos que habían sido comprados con altas tecnologías de más de 4 millones de dólares para el tema de rastreo y de las redes sociales. ¿De quiénes? Se supone que los servicios de inteligencia en un país deben estar destinados para proteger al país de terrorismo, de narcotráfico, de algún tipo de amenaza a la soberanía o la seguridad nacional. De ninguna manera para espiar o para escuchar conversaciones o para meterse en los correos electrónicos o en las redes sociales de ciudadanos, opositores o de la oposición política. Eso yo lo rechazo completamente. Y yo sí creo que durante el gobierno del expresidente Correa, más allá de un estado de propaganda que se llevó, también hubo un estado de espionaje a través de la Senaín. Decir lo mismo de este gobierno, espero que no sea así. Y espero que la Senaín reformule su... Es más, muchos hablan de eliminar esta secretaría, dadas las circunstancias, pero yo diría reformular su misión, que es esto, proteger al país de temas de terrorismo, de cosas que puedan atentar contra la seguridad nacional. Mucho se ha hablado de que se ha producido un debilitamiento de las estructuras de las Fuerzas Armadas. ¿Qué está haciendo la Asamblea para determinar si esto es verdad, punto uno, y punto dos, si es que esto hubiese ocurrido, para reforzar esas estructuras de las Fuerzas Armadas? Bueno, hubo varios golpes y ofensas por parte del expresidente Correa a las Fuerzas Armadas del Ecuador en una primera instancia por el tema de sus pensiones de retiro, en las cuales se las intentó disminuir sin estudio... Bueno, más allá de los estudios técnicos, sabemos que el gobierno nacional subsidia, yo diría el 60% de esas pensiones. En otros países como Chile, el subsidio, digamos, el aporte del Estado es al 100%, pero en definitiva no hubo el correspondiente debate en el tema de sus pensiones, y más allá hubo ofensas hacia las Fuerzas Armadas, que sí originó mucho malestar. Y por otro lado, yo diría que hay también la necesidad, en vista de los barcos que se han apresado en nuestra zona marítima, barcos chinos, depredadores, viniendo a tratar de extraer nuestra riqueza natural de manera ilegal, que ha quedado en evidencia también que la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas debería reestructurarse, debería contar con el financiamiento, no porque estamos en situación de guerra, ni queremos estarlo, y eso, gracias a Dios, creo que está saldado al haber nosotros ya definido nuestras fronteras, tener buenas relaciones, en fin. Pero de todas maneras, las Fuerzas Armadas también cumplen un rol importante en cuanto a la defensa de la soberanía de nuestras fronteras, y allí se cometen actos delictivos, como el tema del narcotráfico, trata de personas con fines de explotación sexual, no se hable de lo peligroso que puede ser que vengan estos barcos depredadores a robarse nuestra riqueza marina, y por eso tenemos que tener unas Fuerzas Armadas con capacidad operativa, fuertes, para poder defender nuestro territorio nacional, nuestra soberanía, y finalmente la seguridad nacional. Hablando de uno de los temas que acabas de tocar, el narcotráfico, ¿ustedes están tratando de tomar alguna acción para conocer de fondo la forma de control, la forma de investigación, y lo que ocurre con la droga que se captura? Sinceramente no, en el tema que usted me plantea, más bien la circunstancia que nosotros hemos abordado es el tema del microtráfico y la proliferación de los microtraficantes, sobre todo en los barrios de Guayaquil, en las escuelas y colegios de Guayaquil, no se diga a nivel de todo el país, producto de la tabla de permisividad de la aportación de drogas y del consumo de drogas, nos preocupa también el abordaje al tema de la prevención y de la rehabilitación ya como un tema de salud pública, porque lastimosamente aquí hay un gran problema social y poco control en el tema de la proliferación, como digo, de los microtraficantes que se disfrazan a veces de consumidores, pero los consumidores, que son personas adictas, son personas que tienen un problema de salud, que efectivamente no pueden ser criminalizadas por consumir, pero ¿dónde está el Estado con sus políticas? Nosotros hemos trabajado en proyectos de ley que los hemos presentado ya a través de dos legisladores de nuestra bancada para el formular que el Estado tenga todo un sistema de prevención, porque el día de hoy no existe, lo que ha habido es derroche de recursos públicos en supuestas charlas, recordemos al ex gobernador Panchana en 60 charlas botadas a la basura que costaron un millón ochocientos mil dólares, no hay un sistema de prevención y por otro lado de rehabilitación, ¿dónde está toda la infraestructura hospitalaria que tenemos para crear programas especializados para tratar a personas que están bajo lastimosamente la adicción a las drogas? Te agradecemos muchísimo Cristina por habernos acompañado, por habernos dado esta parte de tu tiempo, especialmente un día tan ocupado. Gracias, la gente que nos está viendo puede desear unas felices fiestas por la Navidad y por el Año Nuevo. Gracias Cristina y a ustedes amigos gracias por haber estado con nosotros una vez más en este programa que se presenta en sus casas semana a semana. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad y los dejo no sin antes darles un mensaje por la paz. Busquen la paz en su hacer, en su diario que hacer y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Hasta otro momento. Mesa de Análisis Mesa de Análisis